Tengo dos niños pequeñitos y dos adolescentes. Quería dar un cambio. Mi idea era formarme. Estaba buscando medios para poderme formar en administración, algo que pueda cambiar para que pueda intercalarlo con mi maternidad, con el trabajo. Las personas que han participado en el Proyecto Amunt, que participan, muchas de ellas, a los inicios del proceso, estaban muy bloquejadas, porque partían de situaciones muy complejas. Las dos personas que me han estado llevando, pues, maravillosas. Se han implicado mucho conmigo y me he sentido querida y como si fuera parte de mi familia.